En este momento nos encontramos en la parroquia Ingapirca. Este ecuador, este ecuador, amazónico, amazónico. La famosa chancha para poder identificar que somos una cultura shuara. En este momento estamos en la comunidad Agua Blanca de la provincia del Chimborazo. Vamos a estar en la provincia de Manaví, al cantón Cayambe. Hemos llegado al cantón Guamote, en el cantón Cañar. En el muelle de Puerto López, en el cantón de Yaguache. Estamos viendo si es el árbol de Palo Santo Simón Bolívar estuvo acá en 1822 Hemos recorrido el paseo turístico del río Puyo Hemos recorrido el paseo turístico del río Puyo Hemos recorrido la corrupción de los héroes Estamos en la parroquia de Cojimíes Estamos pasando a Calacalila Independencia Vaya recuerdos, bailados, cantados, chupados ¿Y dónde estamos? El día de hoy vamos a ir a la provincia de Pastaza Amigos, aquí estamos en la Isla del Amor Estamos dirigiéndonos a Puerto Quito Aquí estamos en el Cantón de Yaguachi ¡Bienvenidos a Yaguachi! ¡Somadas! ¡Somadas!